Y yo lo entiendo, mucha gente prefiere quedarse en casa viendo Netflix. Lo que voy a tratar en este vídeo lleva pasando ya unos cuantos años, pero parece que cada vez se acentúa más y estos últimos días, con la celebración de la fiesta del cine, parece que muchos han sufrido lo que hoy voy a tratar aquí. Ir al cine se ha convertido en muchas ocasiones en toda una pesadilla. Primero hay que entender dónde está el cine a día de hoy. El cine se ha convertido en un entretenimiento totalmente devaluado y ha perdido su categoría de arte para mucha gente. Alguno hay que ha llegado a discutirme el hecho de que el cine sea un arte. Hace unos días en el Festival de Cine de Nueva York, el señor y maestro Martin Scorsese nos dejaba un discurso sobre esto mismo, sobre cómo el cine se ha devaluado como arte, pero también lo estaba tratando desde el punto de vista de la industria, que también podríamos hablar de eso. Pero no es ningún secreto que a día de hoy el público general considera el cine como un entretenimiento sin más, lo que provoca algunas situaciones bastante surrealistas en las salas de cine. En estos tiempos tan complicados que vivimos, es muy difícil encontrarte con una persona que vaya más de dos veces al mes a ver una película al cine. Estamos todos ocupadísimos, tenemos mucho que hacer, familia, amigos, trabajo... Y cuando podemos encontrar un momento para disfrutar de ver una película en pantalla grande, el resultado puede ser catastrófico. En mi caso, las diferencias que me encuentro son abismales, ya que mi trabajo como crítico de cine hace que disfrute del cine en pantalla grande de una manera muy diferente. Es decir, en un pase de prensa no vas a ver ni un solo teléfono móvil porque lo más seguro es que dos segundos después alguien te esté dando una voz, y no muy amigable. Pero es totalmente normal, porque en ese caso, en esa situación, estamos trabajando. Pero dejando eso aparte, cuando disfruto en mi tiempo libre de ver una película en pantalla grande, me encuentro con situaciones que para mí, sinceramente, no me entran en la cabeza. Podríamos empezar por aquellos que se pasan toda la película haciendo comentarios del director, y no precisamente en un tono bajito, sino para que se enteren por lo menos cuatro o cinco que tienen alrededor. Y lo del móvil, pues podríamos empezar y no acabar nunca. Porque además de esto, hay un invento del demonio que nos ha hecho todavía más difícil la vida a aquellos que queremos disfrutar tranquilamente de una película, y son los relojes inteligentes. Sí, has guardado el móvil, gracias, tengo que casi, vamos, darte un beso en la frente por haber guardado el móvil, pero tienes una cosa en tu muñeca que te avisa cada vez que te entra un WhatsApp y se enciende. Por lo tanto, tienes un móvil 2.0 que se sigue encendiendo sin control ninguno, despistando y desconcertando a la gente que tienes alrededor. Así, lo siento, pero no se puede ver una película. Además de esto, también tenemos el caso de la gente que lleva a niños muy pequeños, niños muy pequeños, y estoy hablando casi de bebés, a ver películas que no corresponden para su edad, ni su target, ni absolutamente nada. La última vez, cuando fui a ver por segunda vez The Creator, porque me gusta mucho, y me he encontrado con una familia que decidió llevar a su bebé de dos años, no tendrían más de dos años, a ver The Creator, que dura casi dos horas y media, y tiene explosiones, muerte, sangre, y en fin, cosas que un niño de esa edad, pues igual no... ¿Cuánto tardó el niño en empezar a llorar? Pues una media hora. Y yo no hago más que darle vueltas al por qué la gente hace esto, y creo que una de las razones es eso mismo. No consideran que el cine sea un sitio en el que se deba mantener ciertas formas, y esto se debe a que efectivamente el cine está tan devaluado, se ha convertido en un entretenimiento tan vulgar, por así decirlo, que piensan que pueden hacer cualquier cosa dentro de esa sala de cine, y que pueden estar como si estuvieran en su casa. Siendo totalmente ajenos a la experiencia que está teniendo la persona que tienen al lado, que a lo mejor ha tardado una semana en planear el momento exacto para ir a ver la película, y lo único que quiere es verla con tranquilidad. Puede que incluso sea el único momento de ocio que ha podido sacar en dos semanas, y se lo estás estropeando. En mi opinión, derivada de esa no consideración del cine como arte, viene también otro problema muy grande, y es el de la empatía. La empatía es algo muy interesante que deberíamos tener todos los seres humanos, y que se cultiva sobre todo con la cultura. Y ahí entra la literatura, la música y el cine en gran parte. Porque el cine es una de las artes más accesibles. Viendo muchísimo cine se desarrolla una empatía tremenda, ya que disfrutas de historias con otras perspectivas con otros personajes, te metes en su piel y descubres otras formas de ver el mundo, y normalmente te llevas unas cuantas sorpresas. Ese ligero desprecio por el arte del cine y la falta de empatía por el prójimo que está sentado a tu lado, es uno de los factores que afectan a esto. ¿Dónde queda aquella gente que disfruta muchísimo viendo una película en el cine, pero que se ve atosigada o agobiada por este tipo de situaciones y no puede controlarlas? Pues la única solución es o ir a ver películas en sesiones matinales a poder ser en día laborable para que no tengas nadie en la sala o prácticamente nadie, o ver las películas en versión original subtitulada. Lo cual es un caso muy curioso porque efectivamente cuando tú compras una entrada para una película en versión original subtitulada es muy raro que alguien vaya a molestarte. Además de esto también hay cines especializados en un tipo de géneros en los que es más raro encontrarte este tipo de situaciones. Y ahí es donde tenemos que hablar del cine comercial. Y aquí es donde quería hablar sobre el FOMO. Por si no sabéis lo que es, es el miedo a no estar a la última, a perderse algo. Esto se ha convertido básicamente en nuestra forma de consumirlo todo. Empezando por redes sociales, con TikTok o Instagram, con esos shorts que duran un minuto como mucho. Y ha definido nuestra capacidad de concentración a ese minuto. No me pidas más. Este FOMO también provoca que queramos verlo absolutamente todo, con prisas y sin digerir. Es sorprendente ver cómo muchos alumnos, tanto de audiovisual como de interpretación, se ven las películas a doble velocidad. Lo cual es un sacrilegio, porque no estás respetando el material original, por lo tanto tú no lo vas a recibir como tal. Y en fin, sí, lo habrás visto, pero ¿cómo lo has visto? Y aquí hago referencia, por ejemplo, al estreno del irlandés en Netflix, cual quisieron despedazar en trocitos para que fuera fácil de digerir para la gente. Cuando no es un producto que esté pensado para verlo en seis capítulos, sino que es una película. Muy larga, sí, pero es una película. Y si rompes ese ritmo, obviamente no vas a recibir la historia de la misma manera, ni se va a parecer a la idea que tenía el director en su cabeza cuando pensaba cómo se iba a ver esa película. Estoy de acuerdo en que la cantidad de estrenos semanales actualmente es abrumadora, no se puede ver todo, es imposible. Tienes que elegir qué productos te interesan más y verlos tranquilamente. Pero también hemos caído en esa costumbre de que una película se estrena y a la semana siguiente no me acuerdo porque ahora me interesa la siguiente. Todo el cine comercial se ha convertido en un producto de usar y tirar que hoy me importa y mañana no. Y tengo que verlo sea como sea porque quiero estar en esa conversación. No sé muy bien para qué, no dan medallas en esto, pero bueno. Podríamos meternos en el barro y hablar de los spoilers, pero creo que eso necesitaría un vídeo completo para hablar del tema de los spoilers. Y relacionado con el tema del consumo y la rapidez, está por supuesto la industria. Porque aquí hay dos culpables, no solamente el público por consumir como consume, sino también de la industria por favorecer ese consumo de usar y tirar y de estrenar unos productos que tienen una duración muy escasa. Pero sí que es cierto que a partir de los 90 la industria ha dado un vuelco y ha pensado menos en el arte y más en la pasta. Esto es a lo que se refería a Scorsese en su discurso en el Festival de Cine de Nueva York y creo que tiene muchísima razón. No hay más que verlo. Ahora el público está empezando a dar la espalda, por ejemplo, al universo Marvel. Y lo ha hecho básicamente porque se ha creado mucho producto y de baja calidad, pero porque pensaban que estrenarlo en poco tiempo, no estar más de un mes sin una película de Marvel o una serie de Marvel, lo cual es bastante agobio, ha desembocado en que los últimos productos de Marvel tienen una calidad que deja bastante que desear. Y ahora es cuando el público está contestando con unas recaudaciones de taquilla bastante justitas. Y ahí es donde entra la exigencia del público. Hay que intentar exigir un poquito más, porque se puede. La cadena de producción audiovisual está desatadísima. No podemos seguir ese ritmo, empezando por el público, pero sobre todo centrándonos en los técnicos y en toda la gente que trabaja en estas películas, que no dan abasto, están todos quemadísimos. Es imposible llegar a esas fechas límite. Y claro, si vas con prisas a todo, ¿cuál es el resultado? Pues no le puedes pedir mucho. Además de esto, hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones miran solamente al futuro y hay muy pocos que se interesen por analizar el pasado o ver de dónde venimos. Y esto refiriéndome al cine. La visión general, y digo estoy generalizando, es que una película de 1980 ya es arqueología del cine. No hemos ni empezado, amigo mío. Y pasa igual con todas las artes, con la literatura, con la música, con la arquitectura, con todas, da igual. El conocimiento del pasado y de lo que vino antes es muy pero que muy beneficioso para que podamos avanzar y mejorar, que es la idea. La explosión de las plataformas tampoco ha ayudado mucho en esto, no lo vamos a negar. Todas las semanas se estrenan 27 series, 8 películas y aquí pues no hay quien se aclare. 4 de esas películas no las va a ver nadie porque nadie se va a enterar de que se estrenan y el resto de series las van a ver en maratón o en doble velocidad para poder hablar con sus amigos mañana de que sí, que ya la ha visto. No sé de dónde viene esta carrera hacia adelante, pero ya os digo que estamos mirando hacia adelante pero andando hacia atrás, porque esto sinceramente no lleva a ningún sitio. Hay excepciones de películas que nos llegan que sí que tienen esa identidad de arte, pero todo ese cine de entretenimiento que yo llamo cine comercial, unas películas pensadas para un público de masas, para atraer a muchísima gente, están llegando ya unos límites en los que no le exige absolutamente nada al espectador y que efectivamente puedes verlas con el móvil en la mano y no te vas a perder nada. Eso no es ir al cine, eso no es ver cine, pero bueno, cualquiera me lo puede discutir si tiene otra perspectiva. Pero el cine nació prácticamente como una atracción de feria, era toda una experiencia. ¿Cuál es el problema? Que ahora ya no somos tan impresionables, ya no disfrutamos tanto de esa experiencia y nuestra cabeza está constantemente trabajando, necesita información cada segundo. Todo esto gracias a las redes sociales y a los dispositivos móviles. Y a día de hoy me sigue fascinando el hecho de que una persona no puede entrar en una sala de cine y no puede estar dos horas sin decir palabra, porque no puede, literalmente no puede evitarlo, tiene que hablar en la sala. Pero aquí es como el pez que se muerde la cola, volvemos al principio, volvemos al primer problema. Educación, empatía y respeto por el arte, eso ya no existe. El mismo cine está consiguiendo que la gente que le encanta el cine deje de ir al cine. Ese público potencial, ese público leal que va siempre al cine y que prefiere cien veces, cien millones de veces, ver una película en una sala de cine, prefiere quedarse en casa a ver una plataforma o esperar tres meses para poder ver esa película en su casa, porque evidentemente y en todo su derecho está, no quiere aguantar ese tipo de comportamientos en el cine. Pensábamos que la pandemia iba a acabar con las salas de cine, después llegaron las plataformas y pensábamos que las plataformas iban a acabar con las salas de cine, pero creo que ahí no está el problema. Me da la sensación de que somos nosotros mismos los que estamos acabando con las salas de cine y es un problema tan grande y con unas raíces tan profundas que vete tú a saber si conseguiremos solucionarlo. Que me sienta muy mal tener que hablar así y ponerme así de triste a la hora de hablar del cine, pero creo que esto está pasando y seguramente a vosotros os habrá pasado. Decidme aquí abajo en la sección de comentarios si habéis tenido alguna de estas experiencias de que la gente no deja de hablar o que sacan el móvil, seguramente lo habéis sufrido. Y desde el otro lado, como persona que adora el cine, os puedo asegurar que cuando sufres esa situación es muy doloroso, se pasa fatal, no sabes qué hacer ni qué decir porque claro, al final si levantas la voz pues igual acabas peor todavía. O puedes volver a tu casa, pedir que te devuelvan el dinero y quedarte sin haber visto la película o haber visto media hora. Son problemas y problemas que se van sumando a esta situación de no poder disfrutar de una película tranquilamente en una sala de cine. Y yo lo entiendo, mucha gente prefiere quedarse en casa viendo Netflix. Y a todo esto hay que sumarle otro problema más, y es que las ventanas cada vez son más reducidas. Es decir, se estrena una película en el cine y un mes y medio después la tienes en una de las plataformas existentes, que hay 27. Este es otro problema porque la gente piensa bueno, se estrena ahora, no he podido ir a verla, pero en un mes y medio lo tengo en la plataforma, ¿qué más me da? Además ya lo estoy pagando. Todos son trabas para que se pueda volver a esa experiencia de disfrutar el cine en su casa, en las salas de cine. Siento que este vídeo no sea muy positivo, pero yo desde aquí os voy a pedir que siempre que vayáis a una sala de cine tengáis en cuenta la experiencia de la persona que tenéis al lado y que respetéis el poder disfrutar de este arte tan maravilloso que es el cine y que ojalá podamos valorar como se merece. Como siempre aquí abajo en la sección de comentarios me podéis contar qué os parece todo este tema, si lo habéis sufrido o no. Os voy a recordar que os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratis y me ayudas un montón y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine, por favor. Chao.